evitar que los conductores estén conduciendo de manera temeraria, eso es importante porque estamos hablando de que hay una coinonía en las autoridades y han estado realizando algún tipo de actividades o diversas actividades para evitar que en esta Semana Santa aumente el número de afectados, eso es bueno. Sí, y destacar señores, vamos a reiterar aquí en el desayuno musical, que el COBA... Aunque este es el operativo de la radio. La costumbre, la costumbre de estar en el desayuno musical, la costumbre de estar en el desayuno musical, entonces reiterar señores que el COBA, que es el departamento o es la institución a cargo de vigilar el tema de las bebidas alcohólicas y el volumen de la música y todo esto, el COBA, su encargado, Martín Ledezma, aquí en la Romana, declaró recientemente que estarán vigilando, atención, estarán vigilando, atención padres, atención tutores, estarán vigilando la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Cada año en Semana Santa se reporta un número de menores de edad, es decir, de menos de 18 años, muchachos menores de 18 años que sufren intoxicación alcohólica por la ingesta de alcohol y eso es preocupante. Muchas veces a nuestros muchachos de 13, 14 o 15 años, los padres, les damos permiso para ir a la playa, para ir a un río o un balneario cualquiera, pero no tomamos en cuenta señores que esos muchachos andan, se desplazan en motocicletas, consumen alcohol. Por eso es que la gran cantidad de accidentes de tránsito que se producen que involucra a conductores de motocicletas cada año. Entonces señores, como padres, como tutores, vamos a poner el punto de mira, vamos a prestar atención a nuestros hijos, sobre todo si son menores de edad, para evitar que sufran intoxicados, que ser intoxicados, ¿verdad? Sufran, siempre este término me da una brega, sufrir intoxicación por la ingesta de alcohol. Vamos a que este año no existan los números negativos en ese sentido en el país. También el COVA estará vigilando la venta de alcohol a los que ya están en estado de embriaguez. Es decir, que si hay un personal que estará vigilando a ciertos establecimientos para evitar que le vendan alcohol a esas personas que ya están cayéndose, ¿verdad? En los balnearios, vamos a ser específicos, en Playa Caleta, que es la más cercana que nosotros tenemos. La venta de alcohol será desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso está bien. En botellas de plástico. Y si usted lleva la bebida, que sea en botellas de plástico también. Mira, señores, por otra parte. Mira, hay un tema que yo le estaba tratando aquí, muy lamentable. A Mesido le estaba tratando. Hombre mata de 25 estocadas a madre de una mujer que participó en Masterchef. Masterchef. Dice, la tarde de ayer fue asesinada de 25 estocadas en San Isidro, Santo Domingo Oeste, la señora Rina Mella, a manos del ex esposo de su hija, Ricardo Antonio Leonor Abreu, quien está detenido. Muy lamentable. Desde las tempranas horas de la tarde, el agresor se atrincheró en la vivienda en donde se encontraba su ex suegra y los tres hijos de la Masterchef, dos de los cuales fueron procreados entre ambos, hiriendo además al mayor, que no era su hijo, a quien le infirió cinco estocadas y actualmente se debata entre la vida y la muerte. Es una noticia muy triste. Inclusive, estuve viendo en otras publicaciones que esta mujer que había participado en Masterchef había denunciado, había hecho público en Televisión Nacional que estaba siendo asediada, que estaba siendo maltratada por ese hombre. Entonces, es lamentable este tipo de situación. Muy lamentable. Usted dirá, es una mujer joven. No, no es una mujer relativamente joven, porque muchas veces se relacionan al tema de la edad. Es un tema, señores. Señores, la agresión es un tema que no puede ser... Que queda por una edad determinada. No tiene edad. Así es. Señores, por otra parte, cabe destacar que conciertos en Chabón y Punta Cana para cerrar la Semana Santa. Rock y música urbana, merengue, baladas y otros ritmos, brillan en la agenda de espectáculos de la República Dominicana para el cierre de esta Semana Santa. Para este lapso han sido programadas las presentaciones estelares de la banda Soda Estéreo en Altos de Chabón de Urban Bash en Punta Cana, Miriam Cruz y Wasson Brasson en Puerto Plata y de Arcángel, también en la Ciudad Atlántica. Soda Estéreo en Altos de Chabón, la banda de rock argentina Soda Estéreo, sube al escenario de Altos de Chabón este sábado. Hoy sábado a las 8 de la noche con su concierto Gracias Totales Zeta Bocillo y Charlie Alberti, líderes de la banda, interpretarán grandes temas como Persiana Americana, La Ciudad de la Furia y muchas más. También Arcángel, el anfiteatro de Puerto Plata, también el anfiteatro de Puerto Plata, señores. Sí, hay una cantidad de actividades artísticas. Dos años sin ningún tipo de espectáculo, señores, y se abre el telón. Y también La Novia del Atlántico recibirá al exponente neoyorquino, la música urbana Arcángel, La Maravilla junto a su banda. El show está pautado para las 8 también de la noche en el anfiteatro Juan Lockhart. El artista presentará éxitos, como ahora dice, privado, sigues con él. Me acostumbré para que la pases bien, aparentemente, y su más reciente infeliz, este último junto al Bud Bunny, durante un show con lo más moderno de la tecnología en luces y sonido. También está el Urban Bash 2022 en Blue Mall, Punta Cana, también Watson Brazo Band y Miriam Cruz en Hactar, La Playa Dorada, Tropical Feds en las terrenas, música urbana en imagen de Punta Cana. Es decir, señores, que a nivel de la República Dominicana estarán estos shows, espectáculos, conciertos, para así llevar la alegría, señores. En dos años, que teníamos en ausencia de lo que eran estos menesteres por razones del COVID-19. Reiterar que Soda Estéreo, usted podrá acudir de manera gratuita a través, gracias al Grupo Micheli. Así es. Grupo Micheli, que solo usted tiene que seguir, ¿cuáles son las páginas? A pesar de todas las actividades que ha mencionado Eric Leroy, la actividad más afamada y más destacada, que se presume que estará abarrotada en el día de hoy, será la de Soda Estéreo. Soda Estéreo, que fue creada en el año 1982 por Gustavo Cerati, famoso Gustavo Cerati. Sí, cualquiera tiene 40 años, cualquier muchachito, cualquier niño tiene 40 años. Claro, es una, mira, y tú sabes que yo desconocía la gran cantidad de personas de aquí de La Romana. Sabes que esa información la da Marcos Mañaná. Ah, sí. Cualquier muchachito tiene 40 años. Sí, es verdad. Mira, tú sabes que yo creía que, no sabía que Soda Estéreo tenían tanta gente que le seguían. Sí, sí. Aquí en La Romana, y cuando veo en la calle la gente hablando del concierto, yo, oh, pero ven acá, tanta gente. Lo que pasa, Eduardo Mesino, que tú hablar de 40 años de posicionamiento en los medios de comunicación, tú estando en la farándula, pues eso te hace a que tú tengas una vasta, unos seguidores, porque es una trayectoria muy larga, ¿eh? Sí, sí. Cuatro décadas. No, no hay que muchos seguidores realmente. Así es. Entonces solo tiene que seguir. No todo es bachata, ¿eh? Sí, no todo es bachata. Es un mix, es un mix. Señores, para usted ganar una boleta, ¿verdad? Solo usted tiene que seguir las páginas en Instagram, o las cuentas o perfiles en Instagram, de la 107.5, Delta 103.9. Amor FM. Amor FM y Romana TV. Siguen en Instagram, estos perfiles, estas emisoras del grupo Micheli, y dejan un comentario. Quiero ir al concierto de Soda Stereo. Y estará participando para recibir esas boletas que te llevarán en hit hacia Altos de Chabón. Claro que sí. Míralo acá. Entonces, señores, ¿cómo estará el clima ahora, ahora durante este asueto de Semana Santa? Vamos a ver qué publica ONAMED, que es la Oficina Nacional de Meteorología. Que ha estado dando seguimiento muy de cerca a las actividades climáticas, a las condiciones climáticas, realmente, muy de cerca. Sí. Entonces, a partir de mañana en la tarde, incremento significativo de la nubosidad en gran parte del país, con aguaceros moderados, de moderados a fuertes, en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles inundaciones serpentinas rurales e urbanas, así como en ríos, así como ríos y deslizamientos de tierra. Bueno, eso informa la ONAMED, vamos a estar al tanto. Claro, no en todo el territorio nacional llueve al mismo tiempo, porque hay personas que dicen, pero no llovió. Es posible que llueva, por ejemplo, en Guaymate, pero que no llueve en el municipio de La Romana. Pero no iba a llover. No salí porque dijeron que iba a llover. No llovió. Señores, vamos a destacar que nos estábamos viendo tanto en medios Micheli, y también por las diferentes plataformas, tanto de Franklin Cordero, Noticias de Franklin Cordero, también Acción Comunitaria RD, también estamos transmitiendo en vivo para todos aquellos que están, tanto en el municipio de Villahermosa, el municipio de Guaymate, también el distrito de Cumayaza, el distrito de Caleta, también aquí en el municipio Cabecera, que pueden llamar al 809-550-9190, para que usted, entonces, pueda también participar en lo que será este gran concierto, este gran concierto de Soda Estéreo en Altos de Chabón. Si usted quiere, pues, poder participar en las boletas que se estarán sorteando para los participantes en Instagram, tanto de esta emisora Amor FM, también la 107, también está Delta 103.9, Romana TV, son los Instagram que están participando. Usted puede enviar, yo quiero ir al concierto de Soda Estéreo. Y le da a seguir. Y le da a seguir, claro que sí. Correcto. El COE aumenta a ocho las provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Asimismo, se mantiene la prohibición de uso de balnearios y actividades recreativas en áreas montañosas de las provincias que están bajo alerta. ¿Cuáles son estas provincias que están bajo alerta? Bueno, el COE lo especifica. Monte Plata, Santo Domingo, La Vega, Atomayor, Monseñor Noel, San Cristóbal Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez. Sí, buenos días, ¿con quién hablábamos y desde dónde? Sí, buenos días, buen días, Rey Félix de aquí de La Romana. Adelante, adelante, hermano. Es para participar y a la vez darle un detalle cómo luce la ciudad. Ah, qué bueno, qué bueno. Como la ciudad luce tranquila, yo estoy desde las cuatro de la mañana en el municipio Cabeceras, de Los Mulos, Dalesa. Villahermosa, ¿no, verdad? En Villahermosa. Villahermosa, Villahermosa, perdón que digo Los Mulos, pero a las personas que viven en Los Mulos no les gusta. No, señores, estamos actualizados. Entonces, el municipio, porque si yo te digo, por ejemplo, un barrio de aquí de La Romana, ¿tú te vas a acordar? Ah, no, 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 es así. ¿Tú te acuerdas del sector realismo? No, le pido perdón a las personas que residen en Villahermosa. Continúa, hermano. Continúa, hermano. Luce tranquila. Y la playa ya ayer lucía completamente tranquila. Excelente. Mucho bañita, no como lo he acostumbrado, porque las personas, no sé, como que no asistieron ayer como asistían antes. Sí, muy tímida. No asistieron por el cuidado de la pandemia. O quizás salieron fuera de la provincia. Mucho, mucho, claro. La autovía estaba, había un gran flujo de vehículos. Pero se espera que, se espera que hoy sábado se incremente. También, también. Exactamente. Pero tú dijiste que también querías participar. Me dijiste que querías participar. El soltarle a los conductores, que yo también, yo conduco, yo soy conductor de un autobús, para exhortarles que mucha prudencia, he visto mucha imprudencia de parte de mis compañeros conductores. Mucha prudencia. Cinturón de seguridad. El alcohol y la gasolina no combinan. Así es. Es un detonante tremendo. Y que piensen en su familia, que si fuese que ellos tuvieran algo y fueran para enterrarlo de una vez, no. Lo que van a sufrir a veces son las familias que tienen que atenderlo de por vida. Así es. De por vida. Tú dijiste que querías participar. Si tú has acostado en una cama o sentado en una silla de ruedas de por vida, trae mucha infelicidad a una familia. Porque ya a esas personas le desgraciaron la vida, perdonando la palabra a la familia completa. Así es. Ya ustedes saben. Cuidaste mucho y que Dios me lo bendiga a todos. Me dijiste que querías participar del concierto. Vas a participar en el concurso del concierto. Oye, lo que tú tienes que hacer, entra al Instagram de Amor FM o de la 107, FM 107, Delta 103.9 o Romana TV y estará participando. Tú pones tu mensaje. Yo quiero ir al concierto de Soda Estéreo y estará participando para el gran concierto. Ahí está, muy bien. Que pasen buen día y que Dios me lo acompañe a todos. Igual me da. Gracias. Yo quiero hacer énfasis en algo que él dijo y es concerniente a los conductores. Ciertamente ha habido alguna imprudencia de algunos conductores. La romana, en época como esta, época festiva o de la semana santa como esta, que las calles están prácticamente desoladas. Algunos se confían demasiado, algunos conductores. Y al no estar el tránsito muy fluido, está el semáforo. Y respetan los semáforos. Está el semáforo exactamente rojo y pasan como que nadie viene. Pero de la misma forma, de la misma forma, el que tiene el semáforo verde a su favor, entonces pasa porque es a él que le corresponde. Y a veces cuando vemos la calle desolada, pasan y ahí se encuentran y esto ocasiona algún tipo de accidente. Así que atención a los conductores, los que van en algún tipo de vehículo, motocicleta, hasta en bicicleta, señores. Tengan cuidado porque puede acontecer una situación difícil que posteriormente, entonces, esto, la ocasión de la muerte y el malestar a la familia, como bien dijo nuestro amable oyente. Los conductores de motocicletas, el uso del casco de protección. De hecho, queremos enviar saluditos especiales para Freddy Hernández, allá en Bávaro, Verón, Punta Cana, que está conectado, señores. Nos envía saludos. Envía saludos también al señor Frank Michelli. Le envía un caluroso saludo. Tamara López desde Madrid, España también. Tamara López. Seguimos aquí en el Radio Operativo Semana Santa 2022 de Medios Michel Líderes en la Comunicación en el Este. Así es. Señores, pues nada, aquí muchas informaciones en el día de hoy. Hoy es sábado. Miren, señores, algo que yo dije al principio del programa, mucha gente entiende de que la resurrección es mañana, domingo. Pero recuerden ustedes que para los judíos, tenemos llamada telefónica. Buenos días. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenos días, compañeros. Genaro Ortiz de este lado. Genaro, adelante, Genaro. Todo bien, todo bien. Pues para dar un breve panorama que hemos estado recorriendo algunas calles de esta ciudad de la Romana. Y todavía el tránsito no ha comenzado con la faena normal de cada día. Las personas, si vemos muchos establecimientos comerciales, formados, tiendas, que en el día de hoy, pues, están abriendo ya sus puertas. Producto que ayer una gran mayoría no abrió sus puertas, respetando lo que es el viernes tanto. Pero ya, pues, el tránsito todavía a las nueve, a las ocho y veinte, como ustedes sabrán, pues, ya muchas personas todavía están en sus casas descansando, viendo noticias, escuchando las transmisiones que estamos haciendo a través de las distintas plataformas de comunicaciones del Grupo Michele. Toda calma en este momento en la ciudad de la Romana. Ahorita más tarde se reactivará lo que son las actividades cotidianas de este sábado. Para hoy, como ustedes anunciaron, el concierto en el Antiteatro de Altos de Chabón, muchas personas que creen en el Antiteatro de Altos de Chabón, tienen que llover en la ciudad de la Romana, en la provincia, para que el concierto sea bueno. Eso es tradicional de cada sábado santo, cuando hay concierto en Altos de Chabón. Cae la llovizna, la llovizna de bendición. Como dice el señor Rosario, la arisna. Ok, compañero. Bien, bien. Eso se cuestiona, pero eso se puede decir. Lo que dice Toño Rosario, se puede decir. Sí, pero eso después yo doy una explicación más clara de todo esto. Miren, para el pueblo judío, para el pueblo judío, el domingo es hoy a la puesta del sol. Ok. A la puesta del sol ya es domingo, lo que indica que para los judíos la resurrección de Jesucristo no sería mañana como es para nosotros los gentiles. Porque si Jesús duró tres días y tres noches sepultado y al tercer día resucitó, entonces el tercer día sería a la puesta del sol del día de hoy. Que para ellos es domingo. Si ustedes se fijan, hay un grupo religioso, creo que son los adventistas, que no trabajan los sábados, pero ellos no trabajan desde la puesta del sol del día viernes, que para ellos ya es sábado. No hacen ningún tipo de labores porque ya ese es otro día o es el día sábado, porque ellos tradicionalmente en el aspecto religioso tienen en cuenta y toman en cuenta eso, porque así lo han establecido los judíos. Ya nosotros los gentiles a las seis de la tarde o a la puesta del sol del día de hoy, por ejemplo, que es sábado para nosotros sigue siendo sábado hasta la doce de la medianoche. Ya después de ahí entonces es domingo. Señor, esto es un aporte en el aspecto religioso porque hay mucha gente que toman en cuenta esto. Así es. Por otra parte, señores, tenemos que Biden dice el bajo desempleo en Estados Unidos se debe a su plan económico. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este viernes que bajo el nivel de desempleo que registra el país, un 3,6 por ciento en marzo es el resultado directo de su plan económico en un momento en que las encuestas reflejan la baja popularidad del mandatario, especialmente en temas económicos. Esto, el bajo desempleo no fue un accidente, fue el resultado directo de mi plan económico para hacer crecer la economía de bajo y arriba y de dentro hacia afuera, indicó Biden en un comentario. Eso es buscando la popularidad porque él está caliente, señores, con los norteamericanos. El tema empleo es de gran importancia. Los países desarrollados, bueno, todos los países se preocupan por ese tema, por la creación de empleo. Ustedes han visto cómo el actual gobierno de la República Dominicana ha tocado bastante ese tema, ha sido impactado el país por la pandemia, pero se ha tratado de reactivar las actividades económicas, sobre todo las actividades turísticas, y es un tema que no puede pasar de esos layos o de lado para ningún gobierno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el resto de la población? Bueno, mientras un gobierno, no importa cuál sea, se preocupa por la creación de que haya un ambiente idóneo para la creación de empleos, para que se fomente la seguridad jurídica y así no haya una fuga de empresas, sino que haya un ambiente idóneo para el emprendimiento y la creación de nuevas empresas. Por otra parte, la población, todos debemos preocuparnos en prepararnos. Mira, esto no solo... En prepararnos. Seguir luchando con nuestros hijos para que culminen sus estudios, para que nuestros muchachos vayan a la universidad, para que haya una real preparación. Aprovechar las instituciones, por ejemplo, como el Infotec, que ofrece cursos técnicos, también la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y así es vital, señores, que haya una población afectada con el devenir del tiempo. Ya cuando el muchacho ya llega a tener 30 años, que se encuentra con la triste realidad de que no culminó la secundaria o que no pudo acudir a la universidad, y entonces tendrá que realizar algún tipo de labor que no es de su agrado. Esto no solamente acontece en Estados Unidos, señores. Se recuerden que para todos los gobiernos, el mundo entero vivió la situación de la pandemia. Y esto generó algunas situaciones lamentables en todos los países. Ahora, los presidentes del mundo han estado concentrados, muy concentrados, en el aspecto económico, en el crecimiento económico de sus pueblos. Y sobre todo, han estado enfocados en lo que tiene que ver con el turismo, pero también en el fomento de empleo, están enfocados en esto, porque el crecimiento económico va consigo y lleva consigo el crecimiento también en la población, y que puedan mejorar sus condiciones económicas, porque para nadie sus secretos... Y que cuando crece el empleo, las ayudas sociales para cualquier gobierno se reducen. Claro, hubo un decrecimiento. Porque cada persona está creando su propia riqueza. No es eso, señores, sino que también reduce lo que es los aspectos de delincuencia. Claro, claro que sí. Pero hubo un decrecimiento a nivel mundial del empleo, de fuentes de empleo, y ahora han estado enfocados en ese crecimiento para ayudar y evitar el colapso en el aspecto económico. Recuperar el terreno perdido. Por ejemplo, en la República Dominicana, que también fuimos afectados en todos los aspectos. ¿Cuál es la economía de la República Dominicana? ¿Está enfocada en qué sector? En el turismo. En el turismo. Y tuvimos nosotros grandes situaciones en el aspecto turístico. Sin embargo, el gobierno, o el Estado Dominicano, no el gobierno, voy a hablar del Estado Dominicano, que son cosas diferentes. El Estado Dominicano ha estado enfocado en ese crecimiento, y sin embargo, lo ha logrado. Hemos estado, dentro de los parámetros de nuestra región, en montados de los principales. Y hemos recibido elogios de organismos internacionales en ese sentido. Claro. ¿Cómo se ha administrado la pandemia y si ha trabajado en la recuperación de empleo? Seguimos en el Teleradio Operativo Semana Santa 2022 de Grupo Michel y Líderes en la Comunicación en el Este. Cabe destacar, señores, que siguen incautación de drogas. Ajá. Ahora, 409 paquetes de cocaína en Santo Domingo Oeste. ¿Todos los días? Todos los días. Dice la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de la República Dominicana ocuparon 409 paquetitos de cocaína en Santo Domingo Oeste. La droga era transportada en una lancha rápida que fue interceptada a varias millas náuticas al suroeste del referido municipio cuando se percataron de que eran perseguidos. Los tripulantes de la lancha comenzaron a lanzar las pacas de drogas al Mar Caribe, señores. Las autoridades lograron recuperar del agua 14 sacos con los paquetitos de la sustancia. En el operativo fueron arrestados un dominicano y un venezolano. Los agentes además ocuparon la embarcación tipo GoFast de unos 23 pies de eslora, 16 garrafones de combustibles, dos motores fuera de borda, dos pasomontañas, un radio pasamontañas, dos de comunicación, un radio de comunicación, tres celulares y otras evidencias. Señores, 409 paquetitos. Lo que pasa es que esos traficantes creen que en esta, con la Semar Santa, también las autoridades van a estar de vacaciones. Están trabajando, más que nunca. Están realizando realmente un trabajo de seguimiento para evitar ese tráfico. Sobre todo, señores, todo el mundo sabe que para la República Dominicana el tráfico es viable porque, bueno, porque tenemos el tránsito por vía marítimo, tránsito terrestre y tránsito aéreo. Por eso la gente o quienes trabajan con este tipo de actividades ilícitas, tratan de tomar a la República Dominicana como puente. Sobre todo por la frontera, que la gente cree que la frontera dominico-haitiana solamente pasan nacionales ilegales, pero por esta frontera pasa de todo. Pero la gente, a través del mar, porque aquí hay una actividad muy constante con lo que tiene que ver con la transportación marítima y la gente aprovecha esto para tratar de pescar en mar revuelto. Señores, llegó Ramonita, no Juanita, llegó Ramonita con un cafecito hecho en la cocina de aquí, de específica que estamos en televisión. Sí, sí, sí. Está con nosotros, integra el panel, con nosotros. Genaro Ortiz, buenos días, Genaro. Genaro Ortiz. Buenos días, no, porque en pantalla y en televisión yo estoy apareciendo y Ramonita no salió en cámara. ¿Eh? No, no, Ramonita, sí, Ramonita salió. Muy buenos días, señores, buenos días a toda la República Dominicana y el mundo que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales del Grupo de Comunicaciones Michele. Así es. Hoy, un sábado santo de verdaderamente, pues, en donde la población, como que distinto a los demás sábados que hemos tenido en diferentes ocasiones, en estos asuetos de Semana Santa, como que ha sido un poquito más recogido. La población, hoy pude ver un pequeño recorrido que hicimos por la provincia de La Romana, por la ciudad específicamente, el municipio Cabecera, en donde, pues, no hay ese flujo de vehículos como acostumbramos a ver siempre en horas muy tempranas de la mañana. Las personas, pues, hoy se han abocado, pues, a estar un poquito más en familia, luego de este proceso de pandemia, la gente como que ha tenido ese temor, poco de salir así tan pronto a la calle. Pero ya hoy, como decíamos ahorita, ya hoy hay actividades artísticas, eventos tradicionales que la población estaba deseosa de poder participar y tener estos conciertos, tanto en la Romana, en el anfiteatro de Altos de Chabón, como también en toda la zona turística de Bávaro y Punta Cana. Genaro, hay que destacar que a las personas que están en toda la provincia de La Romana, el este del país, que quieran ir al concierto de Soda Estéreo, que sigan la cuenta de Amor FM, FM 107, de Delta 103.9 y de Romana TV, y que digan, yo quiero ir a Soda Estéreo, el concierto de Soda Estéreo, que le den me gusta, le den a seguir, señores, a las plataformas de Instagram, de Medios Micheli, y podrán ir a este espectacular concierto de Soda Estéreo. Claro que sí. Hoy, señores, en Altos de Chabón. Mira, nosotros contamos en este momento, en la región este del país, con una población visitante, entiendas de turistas, vacacionistas, que vivieron una etapa hermosísima con esta banda de rock Soda Estéreo. Muchas personas de esta nueva generación no conocen, quizás, lo que es la trayectoria musical de Soda Estéreo. Tiene cuatro décadas. Exactamente. Pero junto a Soda Estéreo va a estar una eminencia de la composición y del canto y del romanticismo, como lo es Robi Drago Rosa. Quizás muchos dicen, pero ¿y quién es Robi Drago Rosa? ¿Quién es? Robi Drago Rosa es un ex integrante del grupo Menudo, compositor, arreglista, de una gran cantidad de éxitos que interpreta Ricky Marty, así como otros artistas internacionales. Es un fenómeno en el romanticismo. Podríamos decir, y Guaso Brazován, que me disculpe, y Pavel Núñez, pero tanto Guaso como Pavel vienen copiando como especie del estilo bohemio de Robi Drago Rosa, porque es un fenómeno a nivel internacional. Pero le ha dado muy buenos resultados. Reside en Puerto Rico y es un artista que hace pocos conciertos por la que se yo, la forma de él, pero son conciertos multitudinarios lo que realiza Robi Drago Rosa. Y ahora está emprendiendo una nueva gira, pese a su condición de salud, pero sigue todavía en los escenarios. Y yo diría, yo diría en un lenguaje bíblico, Guaso Brazován lo conozco. ¿Bravo Rosa? Robi Drago Rosa. Eso es lo bueno de uno tener una cultura musical bastante amplia e internacional. Ahora, pero si me hablas de un bachatero, yo te puedo decir también de un bachatero. Sí, no, también. No, es que es así. Hubo un famoso muchacho que revolucionó el bolero, este muchacho, que dice, si lo canta, piensa en mí, pero que lo puso en los temas. Yo no voy a ser cantante. Él como cantante sale buen policía de tránsito. Él como cantante sale buen policía de tránsito. Yo hubo un muchacho que revolucionó el bolero. Dominizano. No, 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 que se pegó. Me parece que... Luis Miguel. Cubano. No, cubano no. Francisco Céspede. No, Francisco Céspede no. Un muchachito que revolucionó, que venía de larga data, que era un vocalista, que el papá era el que tenía el contrato, y él entonces fue el que tomó ese contrato. Yo me voy a recordar y le voy a decir el nombre. No fue Franklin Cordero. No, no fue Franklin Cordero, y tampoco Genaro. No, pero sí hay una nueva generación de intérpretes que se han ido prácticamente por esa línea musical. Mira, ahora mismo está la hija de Pepe Aguilar, que está teniendo mucho éxito, pero está siendo dirigida por su propio padre. Pepe Aguilar, y ahora mismo es una de las... Charly Sá, señor. Ah, Charly Sá, sí. Ah, Charly Sá fue miembro, fue parte de la orquesta Guayacán, de la orquesta salsera Guayacán. Sí, ese muchacho... Colombiano. Bueno, que era muy pobrecito, eran padres, ¿me entiendes?, de escasos recursos. Y tenía entonces un contrato musical, él siendo muchacho, él cogió ese compromiso del papá, y ahí fue entonces que se hizo famoso, y luego entonces sacó su primer disco, que fue una eminencia. Sí, esa primera producción sale luego de su salida de la agrupación salsera colombiana, el grupo Guayacán, de aquella salsa, hay sangre en la arena y no es del torero, de Feria y Rumba, mi gente de Cali está que zumba. Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido por su nombre artístico, Charly Sá, es un cantautor colombiano, de bolero, entre otros géneros musicales. Más, ese muchacho, oye, es tremendo. Sí, no, muy bueno, en esa misma línea... Estuve viendo un documental de él, y de verdad que es un muchacho de otro, y humilde, sobre todo. Sí, muy humilde, me consta, me consta. Dentro de esa misma generación... Él es paisa. El paisa, sí, exactamente, colombiano. Dentro de esa misma generación de Charly Sá, surgieron tres intérpretes también, que fue el grupo tríos de tres intérpretes, colombianos también, que llevaban esta misma línea, pero no pudieron escalar lo suficiente, como Charly Sá. Pero sí, ahí está Charly Cardona también, ex integrante del grupo Nietzsche, que intentó, como solista, no le funcionó muy bien, hizo algunos temas, popularizó algunos temas en salsa. No, tenemos llamaditas, claro. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buen día, buen día. Buen día. Déjeme decirle que ustedes son generosos al llamarle muchachos, porque esta canción hace más de 20 años que él la grabó. Charly Sá, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Una voz... Sí, pero cualquier muchachito tiene ahora mismo... 50 años. 50 años, cualquier muchachito lo tiene. Hay grandes cantantes, como ustedes mencionan, y ustedes que son conocedores del aspecto artístico, del ambiente artístico. Ciertamente, y Genaro Ortiz dijo que en el caso de Wasson Brazo Band, y también de Pavel, que es muy bueno, Pavel es buenísimo. Sí, Pavel es muy bueno. A mí no me gusta la voz de Wasson, por ejemplo, pero me gusta su melodía, su estilo. Eso es lo novedoso, porque ya hoy ya no se buscan voces, se buscan estilos, y el estilo de Wasson Brazo Band es único. Y es un estilo que vende. Y es que vende, exactamente. Wasson Brazo Band dice, bueno, yo no hago concierto. Y lo critican porque hacen muchas presentaciones en bares, en discotecas. Pero, ¿qué sucede? Que cuando tú haces un concierto, por ponerte un ejemplo, él viene en concierto a la Romana. Luego que él hace ese concierto, tiene que durar por lo menos un periodo de unos 4 o 5 meses sin volver a la Romana. Para poder presentar un show. Pero, más sin embargo, puede hacer una presentación en discotecas, en bares, y puede presentarse cada 30 días, 15 días, qué sé yo. Es distinto. Por eso él no hace conciertos multitudinarios. Señores, queremos reiterar que están en contacto con nosotros, Freddy Hernández, desde Bávaro, Verón, Punta Cana. También para Luz Manzano. Gracias por estar ahí, Luz Manzano, por estar conectada. También los que están conectados a través de la cuenta de Franklin Cordero. Medios Michelli, todos los medios Michelli. La plataforma, señores, que puedan entrar ahora mismo al Instagram de Amor FM, de la ciento...